Oye, seguimos champeteando. La gente que trabaja, 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 trabaja y escoge un día para vacilarla con sus amigos. ¿Dónde está? La gente que trabaja y la vacila 24-7. Y seguimos reinando. ¿Quién? Dice. Nunca paro yo, nunca freno. La vacilo con mis amigos. Siempre 24-7. Nunca paro yo, nunca freno. La vacilo con mis amigos. Siempre 24-7. Ay, siempre 24-7. Siempre activo, super activo, inter activo con mis amigos. Siempre. Hoy 24-7. Siempre. Hoy 24-7. Y siempre activo, super activo, inter activo con mis amigos. Siempre 2, 24, 7 2, 24, 7 Oye La vacilo con mis amigos Siempre 24, 7 Siempre Siempre 24, 7 Siempre Nunca paro yo, nunca freno La vacilo con mis amigos Siempre 24, 7 Oye, ¿cómo dice el playito? ¿Qué dice? Siempre mirando pa' frente Te voy a amar Te voy, te voy en tu impulso La 24, 7 Activo siempre Y frena Y cada vez me toma Oye, dice, dice Nunca paro yo, nunca freno La vacilo con mis amigos Siempre 24, 7 Siempre 24, 7 Siempre 24, 7 Nunca paro yo, nunca freno La vacilo con mis amigos Siempre 24, 7 Siempre 24, 7 Sincan Siempre 24, 7 Sincan Sincan Sincan